¿Qué es Adolfo? ¿Qué se te antojó? Alicia, Fati, vamos con un clásico de desayuno de mercado. Nos hemos venido a la victoria para ser más exactos a Balconcillo, a Palermo. Porque las típicas, clásicas, emblemáticas, históricas y ya no sé qué más decirle, yukitas de Palermo volvieron a su origen, volvieron a Balconcillo. Me voy donde Doña Dina. Buenos días, ¿qué tal? Me voy donde Doña Dina. Pasa por favor, Paul, que ya tiene la masita, esa masita clásica de harina de yuca con harina de camote y que van perfecto con un jugo surtido, van perfecto con un café. Doña Dina, miren que ya están en la olla, listas. Una gran cantidad de gente hace cola acá todas las mañanas, ¿no? Siempre hay cola, se va renovando la cola. Me permite pasar. Doña Dina, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuántas yukitas hace al día? Primero, felicitaciones por regresar a Palermo. ¿Cuándo han vuelto a Palermo? Bueno, muy buenos días por su persona, ¿no? Muchas gracias por visitarnos acá, nuestro querido Palermo. Hemos regresado el 25 de julio. El 25 de julio. A ver esa olla, me voy a salir para que entre la cámara, por favor. Entra la olla, Paulcito. Y la cantidad... Cuidado con el aceite caliente. ¿Cuándo han vuelto a la señora Dina? Bueno, algo mil yukitas, mil quinientos yukitas. Mil yukitas. Mil quinientos. Precio. ¿Cuánto están los precios? Miren, voy a regresar acá mientras voy a comprar mi yuca. Miren, acá está la oferta. Ven, por favor, pon yukitas. Cinco por dos soles, cinco por dos soles. Y acá está la tabla. Han hecho una semejante tabla. Ve, yukitas, una unidad, cuarenta céntimos, trece unidades, cinco soles, veinte. Cinco paquetes, diez soles de treinta y siete unidades, catorce soles. Yo tengo acá mis dos solcitos para tener, digamos, mis cinco yukitas. Doña Dina, por favor, no porque seamos de televisión, vamos a comer gratis. Aquí están mis dos solcitos. Después el señor que está en la cola. Ajá, sí, espera tu turno. Miren, muchos dirán, ¿por qué estas yukitas de Palermo no llevan azúcar encima? ¿No? Estas no necesitan azúcar. Porque son tan pedidas, ¿no? Sí, nomás, son azitas, son crocantes. Son muy famosas. Cómprate algo, pues, Adolfito. ¿Cuánto vas a traer? ¿Cuánto vas a traer, Adolfo? ¿Cuántas quieren que lleve, chicas? Para todos. Vamos a sacar la cuenta. A ver, somos dos, cuatro, seis, ocho, diez, veinte. Veinte yukitas. Le mando a todo el canal. Veinte, a ver. Treinta y siete yukitas, alcanza para todo el noticiero, ¿no? Treinta y siete yukitas por 14 soles. Ya, díste un poquito, traela. Ahorita pido cinco. Mira, Adolfito. Se la mando. Ahorita pido cinco porque tengo dos. Ya, no, 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 tranquilo. El productor te va a ya piar, dice. Así que trae las yukitas y tienes como misión traerlas aquí al estudio antes de que termine el matinal. Así que tienes que apurarte. Dos soles, dos soles. Ya, dale, apura. No le das la yukita a Foco si no te paga. Ya, treinta y siete yukitas. Acá está el número de yukitas. Muy bien. Nueve, veintinueve, dos ocho. Foco, ya pea directamente. Ahora sí, mis cinco yukitas, por favor. Y rapido, señora Dina.